¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera el cuatro, banda TIT, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro el uno. María Atenea, por fuera viene corriendo el número seis, Maga Fiber en el medio, el número dos. Tinalinda en los últimos cuatrocientos metros, el cuatro, banda TIT por dentro, por fuera corre el seis, Maga Fiber. Adentro viene corriendo el número dos, Tinalinda, por fuera el cinco, Electro Nuclear en los últimos trescientos metros. Adentro corre el dos, Tinalinda, por fuera viene corriendo el seis, Maga Fiber en los últimos cien metros. El dos, Tinalinda, a voluntad, gana la primera. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!